Ye, 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 ¿qué pasa familia? Aquí estamos de vuelta en Pixel Car Racer y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente, ya que vamos a ver de los coches que hemos ido probando, cuál es el que os recomiendo comprar primero. De acuerdo, pues como sabréis empezamos la serie con los coches americanos, de acuerdo, y los hemos ido probando uno a uno. El primero fue el Ford Pinto y este coche es súper barato, pero para conseguir ganar la Light Cup requiere de bastantes mejoras. De hecho, la mejora que le pusimos nosotros para conseguir ganar la Light Cup tenía un coste de unos cerca de 4 millones, ¿de acuerdo? Necesitábamos unos 3.800.000. Entonces este estaría descartado. El siguiente, el Dodge SRT4, este sigue siendo muy barato, ya os digo, todos son bastante baratos, todos son por debajo de los 20.000, los que hemos probado hasta el momento. Y este coche necesitó bastante menos mejora que el Pinto, ¿de acuerdo? Necesitó algo más, como veis sus características de base son bastante mejores en cuanto a potencia y velocidad, aunque también en peso. Y las mejoras que necesitó costaron unos 700.000. El siguiente es mi coche favorito de los coches baratos y es el que recomendamos comprar el primero, y es el Eagle Talon. Este coche es el más barato que tiene tracción a las 4 ruedas, o AWD, como se llama en inglés, All Wheel Drive. Este coche, al ser tracción a las 4 ruedas, la técnica de salida es un poquito diferente y la IA, la inteligencia artificial del propio juego, la salida la hace un poco peor que con el resto de coches. Y entonces es bastante más fácil ganar la Light Cup con este coche. Para este coche, la mejora que necesitamos, la inversión que hicimos fue de 145.500, o sea, que con 150.000 y este coche, podríais ganar la Light Cup perfectamente sin ningún problema. Y tenéis un vídeo que saldrá aquí arriba a la derecha, tenéis el vídeo de cómo lo conseguimos nosotros. El siguiente es el Camaro MK3, este coche me gusta bastante estéticamente, pero las mejoras que necesitó fueron peores que el Dodge SRT4, ya que ascendían a casi 900.000. El siguiente es el Cobalt, el Chevrolet Cobalt, este no me gustó tanto, pero aún así es el segundo coche que ha necesitado menos, o unas mejoras más baratas, o menos mejoras, ¿de acuerdo? Ya que tan solo tuvimos que invertir unos 241.000. Y eso resulta que es el segundo más fácil para ganar la Light Cup. El siguiente, el Ford Fiesta ST, este me gustó, nos gustó muchísimo, lo recomiendo, está muy bien para probarlo, pero la mejora necesaria fueron 320.000. Entonces, no lo hace el más viable en las fases iniciales del juego, ya que no dispones de tanto dinero para conseguir ganar la Light Cup. El siguiente es el Impala del 64, este coche para nada, es demasiado pesado, no lo recomiendo para nada. Y la mejora que le tuvimos que hacer ronda los 400.000. No es mucha mejora, ya que es un coche bastante potente, pero con tanto peso es muy lento. Y el último, que tiene el mismo precio que el Impala del 64, 16.000, es el Mustang Fox Body. Este coche también ha necesitado cerca de parecido al Cobalt, ¿de acuerdo? La mejora, entonces está bastante bien. El sonido de este coche es impresionante, muy diferente a los coches de este rango de precio que hemos probado. Y la mejora que necesitamos fue de 261.000. Por eso, sería el tercero o el cuarto que os recomendaría comprar, ¿de acuerdo? Pero volvamos al Eagle Talon, ya que este es el completo ganador, para mí, es el más fácil. Y es el que os recomiendo comprar, el primer coche que debéis comprar, de los americanos, sería el Eagle Talon. En las fases iniciales, con poquito dinero, con solo 8.000, ya podríais comprar este coche. Y vais ganando poco a poco y le vais haciendo algunas mejoras. Igual, si seguís las mismas mejoras que hice en mi vídeo, os aseguro que podréis ganar la Like Up muy fácilmente y muy pronto. Ya que en las fases iniciales, vamos a ponerlo para que lo veáis, ya que en las fases iniciales se necesita conseguir dinero para ir pudiendo poner mejoras. El dinero es limitante, entonces, en los torneos, el de la Like Up os recomiendo hacerlo con este coche, ¿de acuerdo? Con el Eagle Talon. Ya os enseñé cómo lo tengo yo configurado, pero vamos a probarlo ahora mismo de ganar la Like Up. Y así os lo demuestro. Y veis lo fácil que es ganar con este coche. Vale, lo primero. Ponemos el neutral, revolucionamos el motor y hacemos una salida. No he puesto ni siquiera el nitro, no lo he hecho ni siquiera bien, pero veis que fácil ganamos la carrera. Ahora, ¿habéis visto? 9,6. Venga, en la siguiente fase nos hará falta mejorar un poquito más y hacerlo un poco mejor. Y así os voy explicando cómo tenéis que hacer la salida. Aquí en la siguiente ya vamos a calentar ruedas. Así que lo ponemos en neutral, pisamos el freno y el acerreador. ¿De acuerdo? Uy. No había puesto en neutral. Vale, perdón chicos. Ponéis ahí en neutral. ¿Veis cómo se calientan las ruedas? Volvemos a la posición. Revolucionamos. Revolucionamos. Activamos el nitro. Y ni siquiera lo he hecho perfecto, pero como veis, también sigo ganando tranquilamente en segunda ronda. Y ahora vais a ver cómo ganar ya en la final. Así que vamos a ello. Esta intentaré hacer una salida la más perfecta posible. Ponemos neutral. Revolucionamos pulsando el freno. He calentado un poquito los neumáticos, no hasta el punto óptimo. El nitroso lo podría haber puesto antes. Y aún así, ganamos tranquilamente 9,2. Y creo que su récord estaba en 9 o 8,9. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis cómo ganar fácilmente la light cap. Como veis, aquí ya te darían 50.000, lo que te permitiría avanzar para poder mejorar un coche para competir en la semi-pro en el siguiente torneo. La siguiente competición. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí os dejo con el lío y el talón. Y sus características. Muy bien. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!